Buenas tardes y bienvenidos todos, no pidan a Dios que guíe sus pasos si no están dispuestos a mover primero los pies. Comienzo desde exteriores porque llegar a San Borondón o Circular ha sido caótico hoy más que ayer, pero nunca como lo fue el centro de Guayaquil. Y con eso arruinaron el homenaje que se hace por el Bicentenario a los héroes del 24 de mayo de 1822. Hacen, no diría que se rechace una fecha histórica, pero que no se valore la conmemoración. ¿A quiénes se les ocurrió hacerlo entre 11 de la mañana y 2 de la tarde en un día laborable? ¿Y si se les ocurrió porque ese era el momento y estaba aquí el ministro de Defensa y toda la parafernalia? Tenía que haber un proceso de inducción mínimo de 2 o 3 días de advertencia y educación. Señores, antes de las 11 de la mañana y después de las 2 de la tarde, procuren no estar por estas vías. No es que la ATM sale con que vías alternas. ¿Qué alternas? Si las vías alternas están congestionadas. Dijeron que vayamos por la Avenida de las Américas. No vieron por la Avenida de las Américas. Es facilito hablar de vías alternas. De paso, en Guayaquil no hay. Casi no hay. Y si las hay, en el momento que las sugieren, están casi equivalentemente repletas. Entonces, si gloria a los héroes del 24 de mayo de 1822, pero con poquito de inteligencia, de sentido común, de oportunidad, sábado o domingo, ¿cuál era la diferencia? Había menos circulación y seguramente habría más atención y seguimiento. Un hecho. El otro. Que tiene a toda la comunidad impactada. ¿Se imaginan que en las puertas del Hotel Sherazón asesinen a alguien? Y a cuatro tiros del abogado Walter Vallejo. Sus vínculos no importan, se pueden presumir las motivaciones. Y la pregunta es, ¿qué hacían ahí los guardias del hotel? Ah, no pueden disparar. Pregunté. ¿Por qué? Porque no están autorizados para eso. Entonces, ¿para qué carajo portan armas? Solo como el momento disuasivo, si no los pueden usar, no disuaden a nadie. ¿Y qué pasa si disparan? Ah, la justicia los culpa a ellos. ¿Cómo? Sí, los culpa a ellos. Si están deteniendo, hiriendo, disparándole a un criminal que está corriendo, que está fugando. No, no se puede. ¿Por qué? Porque el reglamento, la ley, solo les faculta para hacerlo si están dentro de la urbanización que cuidan o en ella. Y iban a coordinar aquí a las garitas de 120 urbanizaciones que hay en San Bruno. Yo quiero saber en qué consiste la coordinación. Lo otro, esto converge con las leyes inevitablemente. Y la maldita asamblea, con su maldita mayoría, que no avanza a lo que a la gente les interesa, sino a lo que a sus líderes les interesa. Y a sus partidos les interesa. Hay impunidad para unos, ¿ya? Y poder para otros. Increíble, ¿no? Increíble. Pero hay más. Hubo dos motos que se detectó que antes pasaban por allí. Se registraron movimientos sospechosos. ¿Para qué carajo sirven las cámaras? Solamente para identificar cuando ya se hizo el asunto y no advertir cuando ven movimientos sospechosos. El tema de la inseguridad en Guayaquil debe replantearse. Pueden ver un hilo que empecé en mi cuenta de Twitter ahora. Revelando un aspecto que yo considero hoy fundamental, porque los otros eran una conversación off the record. La única invitación que me hizo el presidente a conversar la gobernación el domingo en que anunció más tarde esa conversación que la general Varela salía. Que venía alguien a hacerse cargo aquí, que no era la ministra de gobierno como yo había exigido. Sino alguien que apenas duró dos meses y no pudo cambiar nada porque vino a filosofar intelectualmente y académicamente los problemas del narcotráfico. En fin, así empezamos. Hay más.